Y llegó el día, la diputada local Eloisa Berber Cermeño, es mujer de palabra, le cumplió a su pueblo Playa Azul, donando una ambulancia tan necesaria desde hace varios años. Escuchemos a la diputada Eloisa Berber. Pudieron haber metido en el gobierno federal, en la Secretaría de Salud, para ver si nos podían donar una ambulancia, y no se pudo, por lo menos no se ha podido, los documentos siguen entregados. Entonces, cuando yo vi que pasaba el tiempo, dije, no, es que tenemos que hacer algo, y decidí comprar la ambulancia. Tal vez por eso la ambulancia no es nueva, pero es un vehículo.